A la persona de Ricky Tapuyima Sangama, de 22 años, el cual portaba un celular... Luego que personal policial de la comisaría de Tarapoto detuviera a Daniel Sánchez Pisco, de 21 años de edad, quien fuera descubierto robando en la academia preuniversitaria PREPA, el comisario de nuestra ciudad, Johnny Guzmán Sevillano, señaló que venían siguiendo los pasos a este sujeto, puesto que sus huellas fueron encontradas en el local del Jurado Nacional de Elecciones, a donde ingresó para robar equipos de cómputo. Sin embargo, ayer cometió un error. Todos sus movimientos quedaron registrados en la cámara de video de la institución preuniversitaria, y al estar en flagrancia, lo detuvieron y confirmaron con las pruebas en mano, que era el mismo sujeto que buscaba. Sí, efectivamente, el día de ayer se logró la captura de este delincuente Daniel Sánchez Pisco, el mismo que había ingresado rompiendo la parte del techo de este local de la PREPA. Ingresó, sustrajo 600 soles de lo que es dinero en efectivo. Pero ahí las cámaras de seguridad facilitaron para poderlo capturar, este sujeto. Se identificó, se logró su captura a la altura de Francisco Torres, en la parte baja. Pero como usted menciona, este señor también estaba involucrado en el robo que hubo el 4 de agosto en la oficina desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones, ubicada en el Girón Sinchirroca, la cuadra 6, donde no existe cámara de seguridad. Pero ahí viene el trabajo policial, ahí viene la función del perito, de la unidad especializada. La comisaría solicita mediante el oficio correspondiente a la unidad especializada, en este caso que es la oficina criminalística, van al lugar del personal especializado y empieza su trabajo con el recojo de huellas. No solamente el recojo de huellas en los puntos donde prácticamente se puedan recopilar al respecto. Por ejemplo, le puedo mostrar acá de los informes últimos, en este caso de la oficina del Jurado Nacional de Elecciones, se recogió de la parte metálica de la puerta, de la parte metálica también de la ventana, por donde este sujeto podría haber ingresado, de los escritorios, computadoras, las lunas que hay al respecto, las ventanas también. Entonces, este recojo de huellas que lo realiza el personal de la oficina, es un trabajo ya constante y muy dedicado, porque tiene una forma de realizarlo en forma normativa y científica. Luego de efectuado este recojo, hace su cadena de custodia, como ustedes lo ven acá, y emiten su boletín con la identificación de a quién le pertenecería estas huellas recogidas. Como es el caso, que ustedes lo pueden ver acá, emite el boletín donde mediante las huellas se ha identificado a este señor, que es Daniel Sánchez Piz. Asimismo, el alto mando policial dijo que a raíz de estas huellas ya no se habla de supuestos delitos cometidos, sino se confirma que esta misma persona ingresó a robar al local del Jurado Nacional de Elecciones, ubicado en la cuadra 7 del Girón Sinchirroca, en Tarapoto, y de la prepa, sumado al robo, a la cevichería El Diamante, ubicado en el centro de la ciudad. Claro. Entonces, esto permitió el día de ayer, ya que se tenía este informe, que se estaba viendo prácticamente recién, porque estamos hablando del 4 de agosto, hace dos semanas, se pudo ver que este señor, que también había sido detenido por el robo al local de la prepa, es, acá ya no hablamos de presunción, sino ya hablamos de identificación, porque este es basado por el personal, por los peritos de la unidad especializada de criminalística. Entonces, es el autor concreto del robo de ese día, 4 de agosto, donde prácticamente despojaron al interior de dos laptops, dos lectoras de grabadoras y un celular. Eso quiere decir, este comandante, que este sujeto, en todo caso, agrava su situación legal. Es decir, como usted lo está indicando, ¿no? Y más, después se acercó también la propietaria de una cevichería, la cual mostró las cámaras de video donde se identifica, pero ya hay que hacer otro proceso, porque hay que también ver las características y nuevamente analizar el video, ¿no? Pero en este último sí hay una prueba fehaciente de la autoría en la que está inmerso este delincuente. Y ya la Fiscalía, a través del Ministerio, no lo que es el Ministerio Público, determinará la situación legal del detenido. Finalmente, manifestó que dependerá del Ministerio Público sustentar el pedido de prisión preventiva ante el Poder Judicial. Mientras tanto, el sujeto permanece en custodia en la comisaría de Tarapoto. Sí, efectivamente, incluso ya también tenemos información de a quién le ha vendido, a quién es su receptor, mejor dicho. Ya tenemos información, ya hay personal de inteligencia de esta comisaría, bueno, la zona donde este sujeto está merodeando para lograr su captura y poderlo, antes de la determinación del Ministerio Público, poder quizá llegar a un careo, ¿no? ¿Las investigaciones van a continuar y el sujeto en qué calidad está en estos momentos? Continúa detenido, él está en la comisaría y, bueno, como le digo, bajo la conducción de lo que es el Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!